Hola, soy Usmey Millán y les doy la bienvenida a mi canal. Canadá es mi segunda patria. Vivir en esta gran nación es indudablemente una bendición y una oportunidad maravillosa que la vida me ha regalado. Hoy les quiero compartir unas imágenes que grabé por estos días y las que le permitirán presenciar una de las cosas más hermosas de este país, la temporada de otoño. Este momento del año es esa ventana que le brindará las vistas más hermosas del país norteamericano con los diferentes tonos naranjas y rojos que aparecen en los densos bosques y áreas naturales de las zonas urbanas. El mes de septiembre marca el inicio del otoño en Canadá, proporcionando alivio del calor del verano a medida que el clima se vuelve más fresco con lluvias ligeras frecuentes. El otoño es el mejor momento para presenciar el follaje colorido en los árboles, viéndose así algunos de los mejores paisajes del mundo en el país. Y no hay una, sino muchas formas de observar este lado de la naturaleza en esta temporada de alegría. Yo lo he hecho en persona y lo comparto con ustedes gracias a las imágenes de drone y GoPro que capturé cerca de mi casa, así como fotos que he tomado en diversos lugares de la provincia de Quebec. Un país con numerosos parques nacionales, ubicados alrededor de miles de lagos rodeados de densos bosques, Canadá ofrece vistas naturales que superan sus ciudades. Las provincias de Ontario, Quebec y las provincias marítimas son los mejores lugares para observar los brillantes colores del otoño en todo el país, con sus árboles con hojas que van de rojo a naranja y finalmente desaparecen con el viento invernal con una textura amarillenta. Les recuerdo y les pido una vez más que si aún no se ha suscrito a mi canal, este es el momento de hacerlo, es gratis y obtendrá mucho, pues ofrezco reportajes sobre diferentes temáticas que estoy seguro le gustarán y le permitirán aprender cosas nuevas. Solo debe dar clic en el botón rojo que aparece debajo y si quiere ser notificado cada vez que saque un video nuevo, pues active la campanita de notificaciones que está justo al lado, dé like en esos videos que les guste y deje su comentario, pues de esta manera YouTube se lo estará recomendando a muchas más personas. Gracias y hasta el próximo video. Gracias por ver el 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 video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.